La sexy y joven modelo es una de las más voluptuosas en el panorama mundial. Demi Rose promueve en Instagram su línea de trajes de baño Ibiza. La foto, captura, Instagram, Demi Rose es una de las modelos más sensuales que mantiene a su público al borde de la ebullición gracias a sus constantes publicaciones de alto voltaje, en donde siempre seduce con desnudos casi censurables, trajes de baño descarados o eróticas transparencias. Sin embargo, esto no quiere decir que la joven modelo británica no sea una mujer de fe. Y hace algunas horas confirmó esto a través de un comentario de Twitter en donde aseguró que es una mujer de oración diaria. Amo mis oraciones diarias con Dios, escribió Rose, y love my daily prayers with God. Demi Rose, arroba Demi Rose Mavi, December 28, 2018 La modelo también ha sido comparada, en el pasado, con Kim, porque ambas comparten tamaños considerables en caderas y busto, sin embargo con el paso del tiempo, se podría decir que gracias al ejercicio constante Kim ha modulado mucho sus medidas, al menos en lo que corresponde a los senos. Hecho que a Demi la tiene sin cuidado, ya que no pretende ser una más de las. A continuación les compartiremos algunas de sus publicaciones más candentes en Instagram. ¡Suscríbete al canal!